Son la experiencia y la fidelidad. Dos cuestiones que solo se logran cuando uno llega a los 70 años como yo. Antes de eso, da por probarse si el loco va a llegar a la meta. Y cuando uno llega a los 70, llega a la meta de la vida. O sea que es muy improbable que un viejo que se ha pasado toda la vida como yo, evangélico, desde antes de nacer, se descamine después de los 70 años. Es muy improbable, altamente improbable. En cambio, cuando hay gente que han venido del mundo y están caminando los primeros 10 o 15 años en el Evangelio, es altamente probable que los tipos se descaminen. Sobre todo si están en esa década que es la más conflictiva en la vida de los hombres, entre los 45 y los 55 años de edad. Por eso hablamos de disipulado, de la cosa contundente atacando enseguida. Es una edad muy peligrosa, 45 a 55. La mayor deserción de hombres evangélicos se produce en esa década. Así que siempre le digo a las mujeres, señora, si su marido está entre 45 y 55, va a tener que amarrarlo con una cadena de la pata a la cama, porque esos tipos son altamente peligrosos en esa edad. Bueno, es la introducción, después seguimos dando más artillería, pero lo que quiero decirles es que estoy muy contento de estar con ustedes. Agradecido a Dios por el privilegio de hablarle la palabra de Dios a la gente. Y durante toda esta semana, desde el martes hasta mañana domingo, tenemos toda una actividad acá en Santiago. Estaba dándole todos los días, pa, pa, mañana dos reuniones. Y hoy con Eduardo acá, que me invitó oportunamente, y aunque en la primera dictadura no sabía si iba a estar en Santiago, si ese es el problema, pero se hizo un espacio y estoy aquí, viendo también a un amigazo, que es Medardo Mora, con quien nos conocemos durante tantos años. Así es que es una alegría participar acá de esta triple conferencia, y estar al medio de los dos predicadores, como el jamón entre dos pedazos de marraqueta. Entonces, estoy bien, estoy hecho un sándwich, y tranquilo. Así que ha sido un agrado escucharte, Leonel. Me quedé siempre muy contento de las reuniones que participamos acá. General Arriagada con Eduard Bello, por ahí en esa zona. Así es que muy contento, igualmente con el pastor Medardo, que hemos estado muchas veces en su congregación allá en la zona de Cañete y Lagunillas. Bueno, amigos míos, casi de inmediato al tema, tomando un poco en cuenta el tiempo. Solamente recordarles mi muro de Facebook. Me gustan las tecnologías modernas, porque me han ayudado una barbaridad a contactarme con la gente evangélica. El muro que está activo es Ministerio Ernesto Silva. Si ustedes después quieren ingresar y solicitar amistad, metámosle ya, Ministerio Ernesto Silva. Hay otros cuatro muros que están llenos. Cinco mil locos en cada uno son veinte mil, y vamos llenando este otro nuevo. Así que una cantidad de orapes se identifican con mis locuras. Por eso creo que los muros me han hecho mucho bien. Y cada vez que tengo oportunidad de contactar con la gente que siguen este discurso de la palabra en las redes sociales, es una alegría saber que al menos hay veinte mil locos que reciben la comunicación. Así es que una bendición. Una cantidad enorme de grabaciones que han subido mis seguidores en YouTube. ¡Ah, qué bueno! Bien, pues, cientos de miles de visitas en mis videos. De verdad. Y no es que sea cachiporra, pero... Pero, bueno, he caminado setenta años siendo evangélico. Es un honor que la gente, a un viejo como yo, tenga tanta adherencia con el público evangélico. Estoy feliz con eso. Y así que, hermanos, ahí también está. Pero esta noche han venido conmigo mis grabaciones originales, de audio y de video. Tienen un valor de mil pesos cada copia. Y están disponibles después del discurso de esta jornada. Me voy a quedar hasta el término de la reunión. Así es que van a haber oportunidades para comprar esas grabaciones. Bueno, esta semana que viene, más bien el lunes veintiuno, pasado mañana, estamos saliendo junto con mi esposa a un viaje misionero en Iquique. Vamos a andar más de cuatro mil kilómetros en la prédica. Y durante unos diez días, y será una bendición, pues, poder llegar a los amigos de esa ciudad. Y de tal manera que cuando usted compra mis grabaciones, me está ayudando a que el viaje sea posible. Cuando esté allá en Iquique, le voy a pedir a los locos de allá del norte que me manden de regreso para acá. Pero necesito el despegue. Así que cuando usted compre mis grabaciones, piense en eso. Que todo el dinero que recolectamos hoy, será pues para contribuir a ese impulso misionero que necesitamos. No deben haber muchos predicadores de mi edad, predicando en la Ruta 5 todas las semanas. Todas las semanas, no es que vaya ahora porque es agosto, no. Todas las semanas, todas las semanas. 52 semanas del año, 52 semanas saliendo. Cada año debo hacer cientos de miles de kilómetros. En este país, fuera de esta nación, en distintos lugares donde Dios nos abre puertas y nos envía. Así que por eso aportamos experiencia y fidelidad. Estoy contento de estar con ustedes esta noche. Tengo conmigo unos materiales especiales que he preparado pensando en gente como ustedes que les encanta leer cosas interesantes y escudriñar naturalmente temas nuevos, sobre todo de Apocalíptica. Pero no tengo el tiempo de presentárselos todos porque queremos entrar a la conferencia. Pero quiero hacerles la presentación del único tema que me da el tiempo. Hace un par de años atrás apareció este libro que se llama Inferno. Es el último libro de Dan Brown, el autor de Código da Vinci. Este libro es espectacular. Realmente se han hecho tres películas de los libros de Dan Brown. Código da Vinci, Ángeles y Demonios y este libro, Inferno, que es el sexto de la serie de este notable escritor que nos ha dejado una literatura realmente excepcional. En este libro se plantea una tesis que es una ficción, pero que en la práctica se está llevando a cabo en el mundo, donde lo que se busca es esterilizar a toda la gente para que nunca más haya un solo niño nacido sobre la tierra. La esterilización es un exterminio, un verdadero genocidio. Se lo están aplicando a la gente ahora mismo. La vacuna del papiloma humano, por ejemplo, es una vacuna que va buscando la esterilización de las mujeres. Una cantidad de vacunas que le ponen a los críos chicos aquí en Chile y en otras partes del mundo están ayudando a la esterilización masiva de los niños que están emergiendo a la vida. De hecho, dentro de los próximos 20 años, una gran cantidad de niños y niñas que ahora tienen un año o menos serán estériles. Y lo más probable es que tus hijos también lo sean en el futuro. Hablo de los niños pequeños que veo por aquí en la sala. El plan es macabro. Es como dijo Cristo, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, esta temática de este libro habla de un virus que se llama Inferno. Justamente el nombre del libro es ese. Pero se refiere a un virus de esterilización universal, aerófilo, que igual que el refrio se esparce por el aire. Esa es la tesis del libro. Entonces, tratando de acercar este tipo de ideas apocalípticas, que son las ideas que más comento en las iglesias, he preparado una serie de tres artículos escritos por científicos y especialistas en el tema del exterminio masivo en el mundo, que están adentro de este folder. Y aparte de eso, la presentación de la excelente película del libro Inferno, que está aquí. Es un documental basado en el libro que se ha proyectado en distintos países del mundo. Es un documental extraordinario, el rejunte este de los textos con el documental. Así es que esta producción está disponible cuando termine la conferencia o termine la reunión. Ustedes tengan la gentileza de llevárselo si les parece realmente necesario. A mí me han hecho mucho bien este tipo de archivos, que indudablemente han incrementado notablemente este hecho de conocer un mundo, que generalmente para la gente común y corriente es muy desconocido. Pero cuando se lee y se adquiere este tipo de conocimiento, se dan cuenta cómo la fuerza de la oscuridad maneja en este sistema de cosas que llamamos civilización y mundo. Aquí está. Tiene un valor solamente de 3.000 pesos este folder completo. Vienen los tres artículos que tratan sobre el exterminio global. Hay otro artículo que trata sobre las pestes que vienen sobre el mundo. Y el tercer artículo trata sobre el concepto infierno, que teológicamente, generalmente, nosotros no tenemos mucho acceso a la información. En el Antiguo Testamento se conoce con el nombre de Seol y en el griego es Hades, que es el concepto que agarra el Nuevo Testamento. Todo este tipo de información está aquí. Tres artículos más el texto del libro. Una cuestión realmente excepcional. Hay otros tres artículos que tienen lo mismo. Un documental más tres artículos. Este es un tema sobre anticristo. Espectacular porque contiene la primera película que se hizo sobre anticristo hace 40 años atrás, que se llama The Homen, la profecía. Este es un video de culto, como lo dicen los sinófolos, que tiene una tremenda admiración por este tipo de producciones. Es una producción única. La mejor película que se ha hecho sobre anticristo en la forma como se proyectó la idea hace 40 años atrás. Tres artículos más el documental. Acá lo mismo, un folder sobre Illuminati, la sociedad secreta más poderosa del mundo que maneja todos los sucesos de la historia. Y finalmente, un artículo que también tiene el video relacionado con los terroristas del tiempo presente. Hace un par de días atrás, el día jueves, en España, todos lo saben, hubo un atentado terrorista espantoso. La policía española, estaba leyendo las últimas noticias antes de subir acá a la plataforma para hacer el comentario, ha determinado que la célula terrorista que intervinieron en Barcelona tenía planificado llenar un par de camionetas con una especie de balones de gas de unos 11 kilos cada uno para hacer una explosión masiva en lugares donde hay alta concentración de gente en Barcelona. La policía logró evitar el plan. Había habido un estallido previo en otra ciudad porque los tipos manipulando el gas explotó todo, voló por los aires la casa. Y la policía entonces interceptó el plan terrorista. Cuando los terroristas en Barcelona se dieron cuenta de que su plan original estaba fuera de lugar, los tipos agarraron las camionetas que fueron las que después ocasionaron el desastre en la Rambla de Barcelona. Pero el plan original era llenar un par de camionetas con balones de gas y hacerlos explotar simultáneamente en un lugar de alta concentración de gente. El terrorismo internacional, hermano, es espantoso. Aquí hay un reportaje de especialistas sobre terrorismo y un excelente documental sobre el drama de una ciudad llamada Benghazi en Libia donde murió los terroristas, lo asesinaron al embajador norteamericano en el año 2012. Toda esta documentación es extraordinariamente interesante. Yo simplemente se las acerco para que ustedes decidan en algún momento leer cosas que están al alcance de toda la gente y puedan de alguna manera ver cómo la palabra profética se va cumpliendo en este final de los tiempos. Así que, amigos míos, están estos cuatro temas producidos que realmente han contribuido mucho a la comprensión de la apocalíptica actual y se los ofrezco para que ustedes lo lleven a sus casas. Tiene un costo solamente de 3.000 pesos cada copia. Hay cuatro diferentes más los videos y los audios que estarán disponibles hasta el final de la reunión. Bueno, después de esta publicidad, vamos al tema. Porque solo los pájaros catan gratis, muchachos. Una de las características de mi vida de predicadores es que soy un tipo que no tengo recursos de la gente de alguna congregación como los pastores porque estos locos nos viven del aire. La gente los apoya y por eso están vivos. Si no, chao. Así que no hay ningún problema que yo quien predico en tantas iglesias le pida a la gente como ustedes que me den su apoyo también. Entonces, por eso es que lo hago. Y estoy agradecido con la gente que nos han dado su cariño durante todo este tiempo donde Dios en su gracia nos ha sostenido a través de personas como ustedes. Así que, chiquillos, amigos míos, ahí están las grabaciones. Y gracias por darnos la alegría de compartir esta palabra con ustedes. El texto, Mateo 9, versículo 35 al 38. Y de ahí arrancamos con la conferencia de esta noche. Recorrí a Jesús. A ver, ¿quién quiere leer el texto? Lo tengo acá conmigo, pero me gusta escucharlo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Final del párrafo, la mía y se escucha. ¿Alguien quiere leer por acá? Sí, que te escuchemos todos. Amén. Gracias. Es la palabra del Señor. Siéntense por favor, gracias por esa excelente lectura. Amigos míos, el tema de los discípulos es el objetivo final de la gran comisión. Así lo dijo Jesús. Ir por el mundo y hacer discípulos. Por lo tanto el discípulo se hace, no nace, hay que hacerlo. Lo que nace es el creyente, el cristiano, aquel que alcanza el conocimiento de la revelación de la palabra, pero transformar a un tipo de iglesia en discípulo es una joyería, es una obra de arte. Ya escucharon lo que dijo el pastor de Leonel, que de 100 locos en una iglesia solo 20 le ponen el hombro, los demás comen gratis. A lo mejor atacando duro el tema, los tipos tienen una vida de parásitos. Y esa cuestión es así. Por ejemplo, los bebés que ustedes tienen, esos tipos todavía no producen un prostituto peso. Porque espera a uno como padre que cuando tengan 20 años por lo menos produzcan algo de plata. Pero si los seguís mandando a estudiar a estos locos, a los 26 por ahí, si es que no repiten ningún curso en la universidad, recién van a agarrar el primer sueldo. Y si salen medio burro, a los 30 van a salir de la universidad. Y seguramente después de los 30 se van a mantener solos, porque la tendencia de la gente es a quedarse en el nido de los viejos. Eso ahora. Por eso hay una generación de gente joven en este país que se llaman los canguros. Que son tipos que permanecen en la panza de la vieja, de la madre, igual que los canguros, los marsupiales de Australia. Se meten adentro de la bolsa y se quedan ahí con la vieja. Y los tipos que hoy están en las casas de mucha gente chilena son canguros. Los tipos tienen 25, 26 años, no se casan, algunos estudian, otros trabajan, pero no quieren salir del nido del viejo. Porque es cómodo vivir eso. Es como vivir en la panza de la madre. Te llevan para todos lados y te dan de comer. El tipo no se aflige. Y mujeres que también les pasa lo mismo. Como canguras que no deciden tomar la dura decisión de casarse. Entonces se quedan media solteras ahí esperando algún suceso espectacular para que baje el príncipe azul montado en un caballo blanco y se la lleve al palacio que siempre soñaron. Generalmente puras leceras, ¿no? Pero cuando la gente vive esa vida de parásito, es una cuestión que se da en muchas etapas de la vida. Admiro mucho a gente que trabaja. Sobre todo en este tiempo donde la tendencia de la gente joven es a distanciar el trabajo y el matrimonio. Yo, como soy un tipo viejo que apoyo profundamente la familia humana, siempre postulo de que la gente debe casarse joven. Y tienen que reproducirse. No solo casarse, porque si le metía la píldora anticonceptiva, ese es otro tema. El tipo tiene que tener familia. Y siempre digo, porque es un chiste, pero es una verdad, a los solteros los odio, me caen mal esos locos. Porque deberían enfrentar la dura tarea de la familia. Siempre digo lo mismo. Y hay algunos que me han escuchado durante muchos años y no me hacen caso. Pero está bien. Lo que pasa es que el discípulo tiene un alto nivel de compromiso cuando da el paso del matrimonio. Porque el matrimonio significa que el tipo tiene que ponerle el hombro y mantener a una mujer. Esa cuestión que está relacionada con el compromiso conyugal es una cuestión que valoro mucho en la gente. Igual algo que valoro tremendamente en la gente es que se casen, pero que también permanezcan casados. Hay algunos que permanecen casados con tres mujeres en el lazo de diez años. No, no, no. Casados con la misma mina, con la misma mujer. Primero, ¿qué es lo que tenéis que hacer si no esta cuestión? Sería como Donald Trump que se ha casado tres veces. Y entonces el hombre apoya el matrimonio, pero ¿quién no apoya el matrimonio así? Con la plata que tiene y las mujeres que podrían casarse. Ese loco se podría divorciar todos los años y le alcanzaría plata para pagar las demandas. Pero eso no significa apoyar el matrimonio. Aprecio mucho a la gente que permanece casada. Con el paso de los años. ¿Por qué? Porque esa cuestión indica que el tipo tiene un alto sentido del compromiso y la responsabilidad. Cuando yo he sido pastor de iglesia, que lo fui hasta el año 1991, pastor operativo, y durante todos estos años que han pasado 25 años y más, sigo siendo pastor. Solo que ahora tengo la posibilidad de contactar muchos pastores que están dentro de mi círculo de amigos, con quienes predico la palabra y voy conociendo sus penas, sus alegrías y la dificultad que significa ser pastor. Entonces, el discipulado se da con gente responsable. Y una demostración palpable de la responsabilidad que uno asume en la vida es que el loco se case. Siempre estoy con la misma canción. Pero es que esa es la forma de ver este tema. Por eso la soltería en términos globales nunca fue practicada de manera salvaje y brutal por los judíos. Los tipos siempre se casaban. De allí que justamente Dan Brown, en su primer tema que fue Código Da Vinci, postulara de que Jesús en algún momento de su vida se había casado con María Magdalena. Eso fue lo que trajo un coletazo terrible en la iglesia católica cuando apareció el libro que publicó... ¿Vos le podés cambiar la pila a ese? Estos micrófonos no me gustan. ¿Sabés por qué? Porque a un montón de vagos se han electrocutado con estos micrófonos. Y lógico, son peligros. Prefiero los de pila, así que cámbiasela luego. De verdad, ¿eh? He visto noticias de cantantes que se han electrocutado, sobre todo rockeros, porque el diablo fluye en las canciones. Entonces de repente se electrocutan y vos te imaginás que no se van justamente para el cielo, son locos. Y yo no quiero electrocutarme con estas tecnologías. Prefiero las otras. Bueno, estábamos en el tema que el matrimonio, independientemente de esta historia de Dan Brown, que no quiero empezar a atinar más leña al fuego, pero es interesante cuando la gente estudia cosas que parecen tan espectaculares. Los judíos apoyaban profundamente el matrimonio. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, habla justamente del hecho de que se queden como yo. La duda está si era el tipo, pasó el peligro, qué bien. Que si el tipo era viudo, en el supuesto que haya estado casado, o que era soltero empedernido. Muchos posturan de que estuvo viudo y que por eso entonces recomiendan que los viudos tengan mucho cuidado cuando se vuelven a casar, que tiene que ser en el Señor. Y el tipo te recomienda cuestiones graciosas. Le dice a uno de sus pastores predilectos, vos tenés que tener mucho cuidado con las viudas que tienen menos de 60, le dice. Porque generalmente las viudas de menos de 60 son alegres. Así que... Ese tipo de viuda, omítela. Porque en ese tiempo la iglesia se encargaba de las viudas. Mira tú. Los tipos ponían plata para mantener a las mujeres viudas. Pero para eso había que tener más de 60 años, porque el texto lo dice de manera brutal. El apóstol Pablo cree que las mujeres viudas de menos de 60 las tienta el diablo. Es una cuestión curiosa. Me gusta buscar ese tipo de elementos lingüísticos que tiene el texto, porque siempre me parecen de humor negro muchas cosas que postula el apóstol Pablo. Bueno, la cuestión es que el discípulo tiene que ser un loco de alto nivel de compromiso. Y parte de ese compromiso está en la familia. Ahora pueden haber personas que son solteras y que tienen mayor compromiso con Dios que los locos que están casados y también quieren tener de alguna manera una relación profunda en el compromiso con el Señor. Hay casos y casos. Pero generalmente se da que cuando una persona ha desarrollado un compromiso familiar y mantiene su casa y sus hijos en sujeción, como dice el texto, tiene la tendencia a tener un mayor nivel de compromiso en la vida ministerial también. Por eso es que uno de los requisitos para ser anciano, obispo, diácono, pastor, naturalmente, es que el tipo maneje bien su casa si pretende manejar la iglesia. Así, la cláusula es brutal, pero ¿qué queréis que le hagan? No me gusta el tipo de comparaciones, pero el apóstol escribió eso y me parece que está bien que así sea la exigencia. Ahora, generalmente nadie compara si esa cuestión en la vida de los pastores de nuestra iglesia es así o no. Porque a veces la vida familiar de los pastores tiene cuestiones que son realmente muy tristes y no queremos ahondar en las penas de nadie aquí. Así que hagámonos los locos con ese texto nomás y sigamos con el discurso para otro lado. Pero el compromiso con Dios tiene mucho que ver del compromiso de un hombre con su esposa y su hijo. Entonces, cuando se evalúa el nivel de compromiso de una persona con Dios, siempre se mira la familia del tipo. Porque es un referente, lógico. Si un tipo tiene un alto compromiso con Dios, lo más probable es que tenga un alto compromiso con la mujer y con su hijo. Y que la casa la maneje de manera ordenada. Porque no es posible, pero se dan muchos casos de gente que tienen un pasar religioso, sobre todo en estos estamentos pentecostales, donde se valora mucho el avivamiento. Hay tipos que tienen experiencias extraordinarias en la alta mística, pero cuando vos analizáis la estructura de la familia, los locos están en quebra, en bancarrota. Porque el pentecostal generalmente es de mucho avivamiento, pero falla dramáticamente en lo que se llama el testimonio. Tiene muchas fallas en esa área. Muchas fallas, el trato con la esposa, con los hijos. Esta cuestión de tener a la familia dentro de la iglesia es un logro muy complicado. Y cuando un hombre de Dios logra eso, es una bendición. Les cuesta a todos, nos cuesta a todos. Pero gracias a Dios por la bendición de caminar en estas áreas del discipulado y tener la alegría de permanecer fiel al Señor. Que no es fácil, nunca fue fácil. El discípulo es un especialista, el más alto de todos los niveles espirituales que uno puede lograr. El discípulo está en un nivel semejante al Hijo de Dios. Por eso el discipulado es el camino extremo de la dedicación y servicio a Dios. El discípulo, el origen de la idea del discípulo es la disciplina. Y que tiene que ver con la doctrina también. Por lo tanto es una persona que conoce la palabra de Dios, pero también vive la palabra. Que es una cuestión complicada porque generalmente es más fácil ser teólogo que ser practicado. Porque el testimonio que tienen varios de ellos es prontuario, no tienen currículo. Son unos delincuentes. Entonces, hay un divorcio entre lo que se dice y lo que se vive. Y esa cuestión es fatal en la iglesia. Porque cuando la gente proclama el Evangelio, los vecinos que conocen esa iglesia que proclaman siempre pasan por el sedazo de esta cuestión del análisis, la vida de la iglesia que la ven predicando. O sea que los tipos no te creen lo que tú les dices a menos que el testimonio del que predica sea aceptado por la gente a quienes se les predica el Evangelio. Entonces, generalmente los especialistas en este tipo de temas dicen que una iglesia que gana vecinos es una iglesia que tiene buen testimonio. Como yo no los conozco, disparo nomás. Pero esta iglesia, si tiene buen testimonio, van a haber vecinos que vienen para acá y son para la iglesia. Cuando la iglesia no tiene buen testimonio, los vecinos quieren saber nada con los canutos del lado. Entonces, la gente de iglesia vienen en auto, vienen de lejos los locos, y se transportan en metro o en Transantiago para llegar al culto. Y de los vecinos, nadie. Los tipos son solitarios cantándole a un Dios que también lo tienen solitario, porque ni Dios quiere mirarlos para abajo a los tipos. Ese es el tema. La iglesia es sal de la tierra y es luz del mundo. Entonces, el discípulo que vive una vida cristiana profundamente comprometida con Cristo, es un tipo que tiene una vida cristiana normal, decente. Es una persona que no es un ángel caminando sobre la tierra, pero es un tipo de antecedentes limpios. Y en el comentario de la gente que lo conoce, es un ciudadano aceptable. Es decir, sin ser un espectáculo de santidad, el tipo es una persona honesta y, sobre todo, creíble. Que es uno de los problemas más graves que existen en este momento, con las instituciones aquí en nuestro país como en el resto del mundo. Aquí en Chile, las instituciones, todo gobierno político, el tema de los ministerios públicos, incluso los municipios, los políticos mismos, la gente religiosa, las fuerzas armadas, instituciones del Estado o instituciones de la sociedad chilena. Todos están en cuestionamiento. La Iglesia Católica, en los últimos diez años, perdió un millón seiscientos mil feligreses en su fila. Y los tipos abandonaron la Iglesia Católica. Un millón seiscientas mil personas. Es mucha gente, viejo. Y uno se pregunta, ¿y para dónde se fueron esos locos? ¿Se hicieron pentecostales? ¡No! ¡No! Los perdieron los curas, pero no los ganamos nosotros. Esa gente se quedó en el limbo porque no querían salir de las llamas y caer a las brasas. Entonces, conociéndonos a nosotros, los tipos dijeron, voy a congelar mi militancia religiosa. Y se quedaron. Salieron a manadas de la Iglesia Católica por testimonios como los del cura Caradima y asociados. Pero tampoco quisieron meterse a nuestra Iglesia por testimonios como el del Ricardo Sid y asociados. Entonces, dijeron, no, con estos compadres no les creemos ni lo que rezan. Y de los pastores nuestros dijeron, no les creemos ni lo que predican. Incluido yo, Ernesto Silva. Para meterme también al fango, porque esta cuestión es tan versante. Lo que hay que recuperar, sobre todo cuando uno es discípulo, lo que hay que recuperar, muchachos, es el testimonio. Esa cuestión tenemos que trabajar intensamente. En volver a ser creíbles. A lo mejor nunca fuimos creíbles, nunca perdimos el testimonio porque nunca lo tuvimos tampoco. Es muy probable que esa cuestión sea así. O sea, que el loco no perdió nada. Nunca tuvo lo que dijo que tuvo. Porque las crisis institucionales son feroces. Y dentro de este país nuestro, gentes tan creíbles que alcanzaron el pináculo de la credibilidad sobre el 50% de la población, como los carabineros de Chile, la institución más emérita de este país y la más respetada de todas, sobre las iglesias católicas, evangélicas y sobre los políticos y las instituciones del Estado. Carabineros de Chile siempre fue la institución que más la ciudadanía ponderó. Pero ese prestigio se desmoronó estrepitosamente cuando aparecieron los datos de la Contraloría diciendo que había un desfalco impresionante en las filas de carabineros donde los muchachos de las carabinas cruzadas, que era una élite, eran tipos que habían robado un montón de plata. El robo del siglo a aeropuerto de Budagüel hace un tiempo atrás 6.000 millones de pesos. Pero los pacos robaron 25.000 millones. O sea, cuatro veces más que el robo del siglo. Entonces, imagínate vos, a los carabineros los tienen para que cuiden a la ciudadanía, para que persigan a los ladrones. Y resulta que los más ladrones son ellos. Entonces, la gente, la gente se agarra de los pelos y dice ¡No, puede ser! Eso mismo pasa cuando tipos de iglesia que hablan que Dios los escucha y que ellos ven a Dios y que ven angelitos y meten las patas y hacenle cera. La gente también dice si estos locos ven a Dios es mejor que yo vea al diablo porque si estos locos ven a Dios y son como son no quiero verlos ni por Whatsapp a estos tipos. Amigos míos, lo más valioso que tiene un discípulo en su vida en relación con Cristo es el testimonio. Y lamentablemente en este tipo de cosas se mete la pata una sola vez en la vida. Porque después la gente no te cree. Si así le cera una vez ¡Chau! Te despiden. Te marcan. Por eso cuando un tipo falla delante de Dios tiene que saber que es la única vez que va a fallar y es la última vez que va a fallar. Porque después de eso técnicamente se llama ostracismo. Cuando igual que una almeja te tiran pa'l fondo del océano y no volvís nunca más a flotar. Eso. Un discípulo que tiene que cuidar en su prestigio como persona en su testimonio. Eso. Y todos ustedes son discípulos de Cristo. Como yo también. Entonces cuando una persona camina por la vida con ese cuidado y bajo ese temor de Dios y ese respeto a la divinidad el tipo se vuelve confiable. La gente cuando lo escucha hablar para las orejas y dice escuchemos al loco este porque porque es digno de confianza. Y esas crisis muchachos son las que nos tienen podridos realmente como iglesia en esta nación. Entonces cuando uno analiza a la gente este el otro aquel gente comunes y corrientes de iglesia como todos nosotros se vuelve muy problemático cuando el discípulo en lugar de ser una persona que tenga el fruto del espíritu más bien tiene los frutos de la carne el loco. Y ni quiero nombrártelo porque son una una serie de situaciones muy incómodas. Otra cosa que siempre destaco cuando veo este tipo de texto es que el señor dice rueguen al al señor de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Obrero eso es lo que necesitan las iglesias nuestras tipos especializados profesionales buenos para hacer lo que dicen que hacen. Eso las iglesias por eso en estos ámbitos las iglesias crecen cuando tienen profesionales que impulsan el crecimiento de una iglesia tipos que saben hacer lo que hacen que son consagrados que son gente honesta pero que también la capacidad de gestión que tienen es extraordinaria por eso se necesitan tipos eficientes haciendo el trabajo de Dios la mayoría de la gente de nuestra iglesia de acuerdo a las estadísticas que nos dio Leonel si hay un 80% de locos que miran mientras un 20% produce significa que si hay un 20% que trabaja lo más probable es que ese 20% que trabaja tampoco sean expertos y que el 80% que mira el antiguo testamento que el señor da fuerza a los cansados de que estáis cansados sabandija de dormir hasta las 12 del día y después dormir la siesta que querís que haga Dios con tu vida viejo por eso mira yo he sido pastor toda la vida y me enfrento a la gente con la brutalidad que me divierte mucho decírselo por eso después los locos no me quieren ver pero pero bueno está bien hay que hacer cuando uno es pastor lo que tiene que lograr es identificar en el menor tiempo posible a la gente que tienen tendencia al trabajo sin embargo hay cierto tipo de gente que los los psicólogos laborales identifican muy bien cuando la gente presenta sus currículum para postularse a un empleo siempre aparece ese verdadero chacal que al tipo lo va a pasar para la empresa o lo va a dejar en el limbo es el sociólogo el psicólogo laboral es un tipo que te hace unos test te presenta unas hojas tiene tres figuritas vos las mirás y decís esta cuestión son unas manchas efectivamente son las manchas de un test famoso y te dice el psicólogo ¿qué ve usted señor Pepe aquí en esta figura? es una cuestión que no tiene ni un contorno es mancha que la aprietan y los dos lados son iguales general tres figuras en la primera le decís una cosa en la segunda otra y en la tercera decís aquí veo una plácida cama para dormir la siesta aparte te hace escribir el psicólogo escribir lo que veía en los monos y entonces agarra y te analiza la letra eso se llama grafología la gente la forma que escribe la manera como escriben ya sea que junten las letras las separen los puntos sobre las i toda esa cuestión es un detalle de la personalidad del loco que está entrevistando el psicólogo todas esas cuestiones las saben y te deja escribir no te dice nada y te pregunta ¿qué veía aquí? no te contesta ve tu respuesta y te dice don Pepe ya tengo sus antecedentes laborales y lo vamos a llamar en algún momento cuando el loco te dice eso no te van a llamar nunca detectó que era bueno para el tutto y resulta que la empresa quiere locos despiertos que lleguen a la hora y que no saquen la vuelta porque las iglesias de este país están fundidas con locos vagos ¿por qué crees que ahora este país necesita tanto inmigrante? porque el inmigrante viene a ponerle ponerle la vida el músculo al trabajo que los chilenos acá no quieren hacer y aparte quieren ganar mucha plata y hacer el trabajo más cómodo posible entonces las naciones cuando van creciendo económicamente las industrias necesitan mucha gente que labura en serio es un tipo que agarra la plata y se la gasta no ahorra no le hace caso a las publicidades del pato ni de ningún otro tipo de banco a propósito de banco me gustan los bancos vos deberías ahorrar plata sobre todo en ese que te dice te robamos mirándote a los ojos buen banco ese el más honesto de todos porque porque te dice la verdad los otros te engrupen y los giles ponen plata ahí lo mejor son financieras como las de las de Garay por ejemplo son muy confiables este país es un país de ladrones chantas y un país de imbéciles también una vez estuve en Coltauco predicando la palabra los de Coltauco me sacaron a los palos me dijeron predicador no venga con esas ideas de que Cristo viene y que el cielo existe vaya y predique en otros lugares esas cuestiones que usted habla porque yo soy de los locos que creo que el mundo se acaba luego y entonces me dijeron no váyase con ese tipo de cuestiones para otro lado nosotros aquí en Coltauco somos gente inteligente lo que mirando y recordé las noticias de hace unos cuantos años atrás justamente a Coltauco fue una señora francesa que vendía unos fermentos lácteos para hacer unos quesitos que te los compraba por millones y los muchachos de Coltauco fueron los tontos que cayeron en la trampa vendieron hasta las vacas de verdad que tenían para hacer quesitos de la francesa este va a ir así 21 mil millones de pesos fue la estafa y los tipos perdieron hasta el modo de caminar por imbéciles así que cuando yo voy y les predico el evangelio me mandan cantando de la ciudad es porque esos tipos no tienen vuelta es una de las cosas que me alegro es que la señora la francesa el nombre interesantísimo Gilbert Vanerpe que significa Gilberta Vanerpe imagínate la vieja era Gilberta con que vivaracha hasta yo compro polvos mágicos porque este país de Giles es impresionante cuando tú le hablas la palabra de Cristo a la gente te escupe en la cara yo por eso cada vez que puedo le doy leña a la gente parecen puchos por los negros porque se lo merecen y por eso es que la prédica de la palabra dada por los discípulos tiene que ser muy frontal y a la gente confrontarla con la palabra de Dios este es un tiempo donde este hecho de trabajar en la iglesia requiere gente responsable y gente capacitada gente que que no sean simplemente espectadores sino que actores y que por otro lado tengan experticia y experiencia y tengan capacidades de gestión que los locos se les ocurra algo que no sean vagos ni flojos sino que locos alentados me gustan las ardillas las ardillas las he visto en muchas partes siempre mirando comiéndose una nueve una bellota alguna cuestión sabiendo de que de algún lado puede venir la pedrada el piedrazo el hondazo entonces siempre están mirando para todos lados me gustan los suricatos los habrás visto en el rey león parados sobre las patas traseras mirando como vigías para todos mientras otros comen hay 4 o 5 que vigilan y si se acerca el peligro enseguida el alarma después comen los vigilantes organizados los suricatos bien tipos despiertos vivos están inquietos siempre viendo la comida y la seguridad dos cosas que tiene muy claro ese par de animales me encantan porque así deberíamos ser nosotros ardillas por ardillas tipos trabajadores buenos para el trabajo despiertos vivos no vivos pero vivos lo peor que nos puede pasar es que seamos giles y es como me dijo un pastor mi amigo don Juan Bravo que está hoy tocando el arpa me dijo Cristo vino a la tierra a avivar giles tal cual a eso vino Cristo a avivar giles y te agarró a vos y a mí y nos avivó claro cuando hay un millonario este tipo te dice usted por eso está ahí los tipos se creen vivos son de cortauco todos tipo Eduardo deberías abrir una iglesia en cortauco y darles y darles leña a toda esa sabana un día me invitan a mí y terminamos de rematarlos porque este país también se cree vivo inteligente imagínate tú las estafas piramidales que han habido yo me alegro no haber tenido plata sino también le hubiera hecho caso a Garay no puse un peso porque no tenía que ponernos pero los tipos son ambiciosos codiciosos te pintan una ganancia exorbitante y los locos creen siempre ha pasado lo mismo yo soy un loco viejo me acuerdo de otras de esas experiencias de 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 empresas piramidales que después no podían sostener las inversiones han habido otros casos antes había una que se llamaba la coneja otra se llamaba la cutufa famosa la cutufa en los viejos tiempos de los militares ese tipo de cuestiones siempre han habido giles en esta nación y siempre los habrá lo que pasa que nosotros tenemos que evitar ser parte de ese grupo por eso la gente evangélica hablando un poco del discípulo es muy frecuente que la gente meta las patas y haga lecera y después cuando el pastor les aprieta el cogote para que te expliquen porque hacen las tonteras que hacen siempre el recurso el diablo pastor me tentó el diablo es vivo yo pocas luces pero el diablo por eso se llama lucifer el portador de la luz es vivo es malo me engañó caí así usted no conoce al diablo pastor porque usted es santo cambio yo lo he visto cara a cara es terrible feo y te cuentan cuestiones así y te explican por qué se van con otras mujeres por qué le pegan a la señora por qué matan a palo a los hijos esto te explico por qué los locos se emborrachan un día a uno le dije vos por qué te curaste para el 18 te no vas a creer mi pastor en la botella de misiones de rengo vi un rostro viste que locura siempre te hablan de que aparece el rostro de cristo de la virgencita en alguna cuestión y no esperá este loco había visto el rostro de cristo en el reflejo de la botella de misiones de rengo que es un vino famoso acá en Chile y bueno también aleluya te agarró la botella y se la mandó para atrás inconsciente no cabo y después explica esa fue la razón el pastor le pregunta ahí si lo volví a ver está escrito vuelvo a tomarme a mi señor así la gente irresponsables los locos entonces de repente tenemos muchos discípulos así son chantas los locos hicieron el curso de discípulos pero no va a probar tenían puras ganas nomás de ser lo que decían que querían ser por eso amigos míos siempre digo a la gente si yo tuviera una cámara fotográfica de alta resolución esta misma noche les tomaría una foto a todos ustedes y en 10 años más volveríamos si Dios quiere para preguntarle aquí a Eduardo el pastor de la iglesia ¿dónde está este que está sentado en la primera fila? y aquel que está en la segunda y los hermanos que están allá atrás y este ¿dónde está? 10 años después ese es el ciclo en que uno mide a la gente 10 años en 10 años no sabéis la cantidad de locos que se suben a esta micro que va para el cielo y la cantidad de locos que se bajan y de la manera como se bajan porque si se bajaran callados sería otra historia se bajan provocando desastre esas cuestiones lastiman mucho a la iglesia por eso el discípulo una de las cosas que desarrolla es la fidelidad y el respeto a la autoridad que es muy difícil este país nuestro es un país de locos chaqueteros estamos llenos de caciques de loncos loncos significa cabeza es mapuche este país tiene 18 millones de cabezas cada uno piensa distinto y cada uno se emancipa por eso tenemos tantas divisiones en la iglesia porque los tipos en lugar de someterse a la disciplina todos los locos se amotinan este es el país de los llaneros solitarios los lobos solitarios las iglesias también tienen siempre esa situación y seguramente le habrá pasado al pastor Eduardo yo no conozco el historial de la congregación pero lo más probable es que se haya amotinado un par de locos y se hayan llevado una parte de la iglesia esa cuestión ocurre en todos lados ni te cuento las iglesias grandes como la J.B. que yo voy a inventos todos partidos por varios pedazos la metodista pentecostal de Chile es la iglesia que la iglesia ha producido porque cada rato se divide la gente y ahora tienen como cuatro cabezas distintas en ese movimiento obispos distintos un día prediqué en una iglesia de unos amigotes míos y le dije si ustedes siguen teniendo tantas cabezas van a superar a la bestia del apocalipse si seguía así va a ir por esa ruta nene siete cabezas y diez cuernos me miraron y me marcaron así así que vos querías ir a predicar a la catedral espérate sentado que te van a llegar a predicar algún día al tedeum claro porque con ese tipo de discurso los tipos no te aceptan entonces vivimos en un país que cuando se trata de discípulos una de las cosas que habría que desarrollar en la gente es el respeto a la autoridad y la fidelidad al señor porque es muy común que te acerruches en el piso y los pastores siempre se cuidan cuando escuchan un ruido sobre todo el del cerrucho van para abajo siempre y ahora los acerruchadores de piso no andan con un cerrucho usan motosierra unas cuestiones veloces en tres tiempos te tienen en el séptimo infierno me acuerdo hace mucho tiempo a transformar en la comida del día y el tipo agarraba le metía unas cabezas de pescado y las pancoras se sumaban a la pesca como estaban vivas las ponían en un canasto tipo panadero la idea era agarrar unas cuantas y como estaban vivas las tipas querían fugar como todo preso el sentido de sobrevivencia hacía que las pancoras ese tipo de cuestiones pum para afuera y se le iban escapando por el borde del canasto yo le dije compadre si estas cuestiones estos crustáceos se te escapan del canasto vos vayas a quedar sin comida me miró y me dijo se ve que vos no conocís la playa guatón me dijo vos sabés cual es el comportamiento de esta de estos de estos crustáceos no veo que se van a salir para afuera no te preocupes enseguida que una trata de saltar del canasto para afuera siempre hay otra que se le cuelga de las patas y se caen las dos para abajo eso no es el chiste es lo que viene a continuación me dijo se parecen los pentecostales cuando Dios empieza a levantar a uno siempre están los envidiosos que se le cuelgan de las patas y se van para abajo todos Dios te empieza a usar mira los discípulos Dios te empieza a usar y de repente para viene el que siente envidia y te jala como dice el peruano para abajo y se van los dos al fondo del canasto y de ahí a volver a cepar para llegar al borde es toda una historia amigos míos este tipo de conferencias me encanta tenemos la hora casi justa y tendríamos mucho gusto en escuchar al pastor Medardo si viste hay gente que está de acuerdo que la corte ahora mismo será que a estos locos le estoy dando como a tambor de indio un minuto pentecostal más es cierto el discípulo es un tipo complicado difícil de hacer tratando de terminar la idea en un solo grafismo todos ustedes son piedras preciosas pero hay una diferencia enorme entre ser piedra preciosa y ser joya todas las piedras preciosas tienen la probabilidad de llegar a ser joyas pero no todas las piedras preciosas alcanzan el desarrollo para transformarse en joyas ustedes tienen en su interior en su alma una riqueza incalculable pero necesitan el desarrollo de esa riqueza para ser transformados en algo admirable como la joya la joya es la piedra preciosa a la que se le suma el trabajo extraordinario del artista el orfebre se llama técnicamente ese joyero experto que le da belleza forma y sobre todo los caracteres que forma el joyero que son los que permiten que la piedra refleje la luz que absorbe tú eres piedra preciosa y el joyero es Cristo pero depende mucho de que la piedra se deje manufacturar por el joyero hay locos que son duros como piedra en ese tipo de gente Dios no pierde tiempo porque los cala como las sandías de paine rápido con este compadre no voy a ninguna parte y te dejan por eso una de las primeras condiciones se llama obediencia en el discípulo esa cuestión es ley locos porfiados tenés que deshacerte de él como canta la gente mi obediencia es mi principal mi mejor adoración pero eso una cuestión es cantarla y otra es vivirla hay un montón de locos porfiados que cantan ese canto y terminan tan iguales como empezaron a cantarlo siempre le digo a los pastores pastor si a usted le sale un loco porfiado en su iglesia opérese rápidamente de él póngalo a la venta y si no lo logra vender regálelo y si aún así no se lo quieren llevar ponga plata encima con un lechero que dice se regala oveja con bonificación del gobierno entonces siempre va a pasar un despistado que los lo sube a la pica y se lo lleva para su iglesia pensando que agarró una joya en el camino ya sabía el clavo de cuatro pulgadas que va a hacer ese loco la primera condición del discípulo muchachos ha sido y será siempre la obediencia por eso discípulo es ser sometido a la disciplina del tipo de que su voluntad se rompe como dijo el cristo nuestro que no se haga mi voluntad padre sino la tuya esa ruptura de la voluntad personal es el primer paso que el discípulo debe experimentar en su vida amigos míos se acabó este tormento chino así es que estoy contento de haber compartido esta palabra cuando me tocan estos temas intermedios siempre hago lo mismo me divierto a lo mejor es poco pentecostal la forma de presentarlo pero los palos son buenos bueno bueno así que si no interpretáis la paliza que recibiste es porque estáis más insensibles que una tortura pero Dios nos habla de tantas maneras siempre digo señor que bueno que a veces está de buen humor el problema es cuando Dios se enoja 40 años estuve disgustado con esta nación porque son duros de corazón divagantes de corazón para allá y para acá un día con Dios y otro día con el diablo Dios dijo estos locos me cansaron 40 años estuve enojado con estos tipos y juré en mi furor dijo Dios que no entrarán en mi reposo 40 años le dura la bronca a Dios es harto tiempo vos tenés que tomarte en serio a Dios no sea que lo agarre con vos un día y tenés que pasarte 40 años esperando que Dios le vuelva el buen humor yo conociendo esa realidad divina a estos 70 años de vida que Dios que Dios